¡Suscríbete! 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 Já estamos encaminhando para encerramento. Yo duvido que ustedes tengan visto alguna audiencia pública. Porque hubo casi una sesión solene aquí. Una audiencia pública más animada igual a esta. No hay no, Cleito. Estamos encaminando para el cerramiento. Gostaria de saber si la mesa principal tiene alguna consideración final a ser feita. O los demás. Quiero agradecer a presencia de cada uno de ustedes. Repito, más una vez, el comprometimiento, el empenho, la presencia de ustedes. Abrilhantaron mucho esta audiencia pública, la mesa estendida. En nombre de la doctora Tátia, de la doctora Valéria, agradezco a todos la mesa estendida. Y agradezco a ustedes que pudieron venir aquí hoy, contribuir, aún más con esta audiencia. Fica nuestro compromiso. Está bien, doctora Renata? Fica nuestro compromiso ahora con el plano municipal de la persona idosa aquí en la ciudad de Sorocaba. Agradezco por confiar ainda más en nuestro trabajo. En nombre del Diogo, agradezco a todos los funcionarios aquí de la casa. Gostaria de hacer también agradecimiento a mi asesoría y equipo, que es el Marcelo, alán, a Fernanda, as Gabis, a Claudineia y a doctora Gabriele. Onde está, doctora Gabriele? Que está atrás, si pudiese até mostrar a doctora Gabriele en la imagen. Gostaria de dar una salva de palmas para la doctora. Gostaria de dar una salva de palmas para la doctora de Sorocaba. Son tres, Gabi, en la equipe. Son tres, Gabi, en la equipe. Ela que coordenou aí os bastidores dessa audiência pública. Então, agradeço a ela também. E não tendo mais nada a declarar, eu declaro encerrada essa audiência pública. Que Deus abençoe cada um de vocês. Perdón, perdón. Ela está aqui até o final conosco. A doutora Marisa. Agradeço a doutora Marisa, mais uma vez, que ficou aqui até o final conosco. Muito obrigado, mais uma vez, pela sua presença virtualmente. Uma salva de palmas para a doutora. Que Deus abençoe a todos vocês. Beleza.